Aquí estoy viendo la misa en el televisor. Ay, prima, Yamile, por favor, ¿cuántas veces te lo voy a pedir, mi amor? ¿Qué te cuesta ir a Miranda Land Immigration y ponerme el parol, Yamile? Yo no aguanto más aquí, corazón, ya es mucho. Niña, ni un sorry más. ¿Cómo te hacen la del inglés, Yamile? Y aquí en Cuba decía de cuando murieras que te serenaran. Es incinerar, mi amor, no serenar. Ay, no puedo. Y ahora te hacen la del inglés. Ay, chica, ¿qué te cuesta ir a Miranda Land Immigration para que me pongas el parol que ellos lo hacen rapidísimo? Bueno, Yamile, entonces no me vas a poner el parol, ¿no? Bueno, mi amor, chao y cuídate. No me hables más. Vamos a ver la misa, que Dios es el único que me protege. Dando culo a... ¿Qué? Dando oculto a vuestro honor, durará siempre el Carmelo. ¿Quieren volverme loca, eh? ¿Quieren la que...? ¿Qué? ¡Aparto en todo, mi amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy! ¡Gracias! ¡Ay, qué joder! Buenas, Miranda Land Immigration. De amor, ¿verdad que ustedes no hacen trámites migratorios para Marte, para Venus, para donde sea? Para ver si se llevan a Eduardo Antonio y lo estudien. Porque lo de Eduardo Antonio no es de este planeta. ¡Muy! ¡Ah! ¡Astras! ¡Muy! 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 ¡Muy!